Música Amigos de Polizón y Náufrago Vamos con el octavo capítulo De este desarrollo de la introducción a la filosofía de Julián Marías Creo que voy a hacer una especie de vídeo final Para mostraros el trabajillo que hay detrás Aunque en apariencia es sencillo Porque uno dice, bueno, es un resumen de un libro que ya está escrito Que ha hecho otro señor y que no tienes más que resumir Bueno, ya os mostraré Pero en todo caso hemos conseguido alcanzar La pequeña gesta del octavo capítulo, como digo Y bueno, la pequeña y gran gesta vuestra De los que habéis empezado por el primero De seguir hasta aquí Música Antes de comenzar con la exposición de lo que dice Marías Repárese en el título que os voy a decir Que es el ser y las cosas Ojo, no el ser de las cosas Por un lado va el ser Y por otro las cosas Ahí lo dejo apuntado Afirma Marías que pensar es lo que hace el hombre Para saber a qué atenerse El pensar como se ve es discernimiento Y ha adoptado múltiples formas a lo largo de la historia Por ejemplo, las ordalías Que se llamaban en la Edad Media Aunque con matices diferentes a las ordalías antiguas Juicios de Dios Otro caso sería la sapiencia Que se da en pueblos orientales Y especialmente en el hebreo Que no pretende un conocimiento por principios Sino unas pautas de actuación Particularmente frente a las adversidades Otra forma de pensamiento Que propone Marías como ejemplo Es el caso de los oráculos griegos El arte de la adivinación Y por último La forma de pensamiento Propiamente filosófica Que es el conocimiento Mediante el nous y el logos Que busca saber lo que las cosas son En la forma de saber propia del conocimiento Para manejar los conceptos con alguna precisión Hemos de historizarlos Nuestro conocimiento tiene su origen en la Antigua Grecia Y surge cuando encontramos que algo ha fallado No sabemos a qué atenernos Y nos preguntamos cómo es esa cosa que ha fallado ¿Qué es? El mito, la religión y la filosofía Son posibilidades de este saber último Si bien sólo la filosofía es conocimiento En el sentido aquí expresado Quizás se entienda mejor Si vamos al origen de esta actitud Los primeros filósofos En vez de creer que los dioses han configurado Un mundo sobre el que se cierne la fatalidad Y que a esa fatalidad sólo podemos acceder Si se manifiesta desde fuera Por medio de oráculos y de mitos En vez de pensar así decimos Creen que tras la multitud cambiante de las cosas Subyace algo que había ya antes Previo a todas ellas Desde siempre Con una contextura inmutable y fija Ese algo es un principio Y dado que las cosas y su principio Poseen en última instancia una identidad Existe un camino del principio a las cosas Y de éstas al principio Al que se puede acceder por el intelecto A ese camino De este modo los filósofos Son los que intentan averiguar Lo que las cosas son Desvelando lo que eran ya en su principio Y por tanto serán en el fondo para siempre Hemos topado con la cuestión del ser de las cosas Que habremos de distinguir del haber Del haber De haberlas, ¿no? Realidad es lo que encuentro o puedo encontrar Es decir, lo que hay Cuando trato con las cosas Con eso que hay Las interpreto de una determinada forma El mero hecho de decir Conlleva ya una interpretación Que subraya un aspecto de las cosas Distinguiéndolas de las demás La predicación es la culminación del decir Por ejemplo, cuando yo afirmo El león es un predador Es, ¿no? Ya predico algo de león En la predicación La interpretación queda adscrita a la cosa Como algo que le pertenece Y la constituye Esto es Como lo que la cosa es A la predicación le corresponde La identidad y la permanencia El sujeto del cual se predica algo Permanece inalterado En el ejemplo que hemos puesto El del león Es constitutivamente un predador Eso es lo que predicamos de él Pero ojo, la predicación No es el primer paso Para acercarse a la realidad Sino su culminación Lo primero son los pronombres Que señalan la presencia de alguien O algo Este, esta, eso Eso lo vemos en los niños Como esto, esto Aquello, él Acotando la realidad El hombre llega después Como una abstracción O fijación de esto Tomado con independencia Y sustantivamente Ya el niño Dice Agua, luz, juguete Lo que sea Pues lo mismo Humanamente Una tercera interpretación Tras los pronombres Que era la primera Y los nombres Que era la segunda Serían los epítetos Por ejemplo Aquiles El de los pies ligeros O algo más nuestro si cabe El cif El mío cif El que en buena hora Ciñó espada Todavía no se trata De decir lo que las cosas son Sino sólo siendo Determinada cosa De un modo permanente El ser va a parecer Como una interpretación De lo que hay Para ser más específicos Podemos decir Que preguntarse Por el ser de algo Esto que es Ya presupone Que hay ser Ya presupone Que la realidad Tiene una consistencia Estable y permanente Interpretamos Lo que hay Como algo que es Por eso puedo Preguntar por su ser Pero ojo Esa visión Esa visión Ese pensar Que las cosas son No deja de ser Una interpretación Los primeros filósofos Partirán de ahí De la pregunta Por el ser Ante la realidad Que les es presente Ante lo que hay Piensan que lo que hay Es el ser Por eso Aristóteles Afirmará que la filosofía Es una contemplación De lo que verdaderamente hay Es decir De lente Y Parménides Sostendrá Que el único modo De hablar De lo que hay Es diciendo Que es Parménides Escribe Marías No se contenta Con declarar Que lo que de verdad Hay Es el lente Lo que es Sino que identifica Formalmente Ambas cosas Y esta identificación Eleática Eleática Se refiere a Elea Parménides de Elea Y esta interpretación Eleática Ha encubierto Casi totalmente Durante 25 siglos El carácter interpretativo Que tiene el ser Y por tanto Ha oscurecido El verdadero puesto De la ontología En el conocimiento De la realidad Es decir De lo que hay Estamos todo el rato Distinguiendo A ver Y ser Continuamos Por si todavía No ha quedado claro Lo explico una vez más Ante nosotros Se presenta Una realidad cambiante Como para tratar con ella Los hombres Precisamos interpretarla A lo largo de la historia Se han dado Diversas maneras De entenderla Así en ciertas culturas Las cosas actuaban Movidas por fuerzas extrañas Por espíritus Por dioses En Grecia Surge una visión nueva Que llega a la conclusión De que las cosas Por sí mismas Son Poseen unos determinados Atributos permanentes Que me permiten Definirlas Y definirnos otra cosa Que decir lo que algo es Pues las definiciones Atienden a lo permanente La cuestión Es que se identifica Eso que hay La realidad presente Con esa interpretación mía Que en este caso Es su ser Que no deja de ser Una abstracción Que universaliza Unos atributos El siguiente apartado Se titula El ser de las cosas Lo cual tiene Connotaciones Claramente ontológicas Si bien va a descubrirnos Unas cuantas cosas De sumo interés Pienso yo Arranca Marías Arranca Marías afirmando Que la realidad Se presenta siempre Recubierta Por una pátina De interpretaciones Las cuales son también Por supuesto Realidad Pero claro Es otra Que aquella Que recubren Y de la cual Son interpretaciones Podemos decir Que hay dos capas De realidad La realidad misma Y las interpretaciones Que la recubren Que también son realidad Y el propio Marías Aclara también Que esas interpretaciones Me vienen dadas Habitualmente Como un precipitado Histórico y social Que a menudo Fueron forjadas En un tiempo inmemorial De manera Que ni siquiera Tengo conciencia De que son interpretaciones Sino que las tomo Por la propia realidad Como dijimos Que realidad Es aquello que me encuentro Y tal como me lo encuentro Resulta que por encontrarme Esas interpretaciones Como reales Teniendo que a vermelas Con ellas Actúan como realidad Pues lo son para mí Hago un pequeño alto aquí Para señalar Que el hecho De que haya Una realidad Distinta de su interpretación A la que confundo O si se prefiere Identifico con la auténtica realidad Significa que existe Una realidad Prevital O si se me permite La expresión Previa a su contacto Interpretativo conmigo Es a lo que Marías Tal como dijimos En su momento Llama Nuda realidad Por tanto Hay dos órdenes De realidad Las realidades En sí O nuda realidad Y las realidades En mí Que son aquellas Con las que puedo contar Porque se hacen presentes En mi vida Y son a las que Ortega y Marías Prestan atención Fundamentalmente Cerramos el paréntesis Decíamos que hay Interpretaciones Que han quedado Tan asentadas Históricamente Que las confundimos Con la misma realidad Veas el caso De la naturaleza La cual Según vimos Es una interpretación Del contorno sensible Pues bien Para manejar Esas interpretaciones Que tomamos Por la auténtica realidad Forjamos Otras interpretaciones Es decir Interpretaciones De interpretaciones El propio ser Es una interpretación Más radical Aún que la naturaleza Dice Marías Aun en el caso De que sea verdad Que lo que hay Es el ser No podría decirse Como se ha creído Tanto tiempo Que el ser Es lo que hay Esto significa Que supuesta La verdad De la interpretación De lo que hay Como ser Y además La posibilidad De que todo Lo que hay Sea interpretado Con verdad así No es cierto Que el ser Que insisto Es una interpretación Se identifique Con la realidad misma Lo cual no implica Descalificarlo ¿Qué está diciendo aquí Marías? Pues que una cosa Es una cosa Y otra cosa Es otra cosa Que diría Cantinflas Bueno y ahora Más claramente Que una cosa Es haber Y otra ser Una cosa Es tener Una cierta forma De existencia Que puede ser Desde la material Hasta la fantástica O virtual Y otra Que eso que existe Sea Lo que algo es Cabe en su definición Muestra su cómo Su por qué Su para qué Pero el que lo haya Actúa como fundamento Como sujeto Si se me permite el término De eso que es Por eso dice Marías Algo después En suma El ser se constituye Cuando yo En virtud de una situación En que me encuentro Y no sin más Sino porque he llegado a ella Interpreto como ser Eso que hay Que otros hombres Han interpretado De maneras distintas Y que yo mismo Interpreto de diversos modos En mi efectivo vivir Trataré de poner un ejemplo Para que se entienda mejor Pongamos el caso De un río Para empezar Nosotros interpretamos Que ese flujo de agua Constituye una unidad Lo mismo que una montaña O una roca Abstraemos del conjunto Una parte A la que identificamos Como río Luego nuestra aproximación A la realidad Ya es interpretativa Necesariamente Aunque luego Podremos fijar Otras interpretaciones Como la margen derecha O izquierda O los países Que atraviesa Por ejemplo El Danubio El lado húngaro O el lado austriaco O la orilla rumana O la orilla búlgara Etcétera Pero es que En función de nuestros Proyectos vitales Ese río Que lo hay Que está ahí Puede ser Repárese en el verbo Ser Aquí ya va una interpretación Una frontera natural O un cauce de comunicación Por el que trasladar troncos Véase como era visto El Mediterráneo En el Imperio Romano El mare nostrum Como una vía de comunicación Y hoy en día Sin embargo Con pateras tratando De alcanzar Europa Pues se ve como una frontera Pues lo mismo el río Puede interpretarse Como un dios O como una nevera En que se conservan Frescos los alimentos O como un obstáculo Para hacer un camino O como infinidad De cosas más En definitiva La realidad la hay Está ahí Pero que sea esa realidad Depende del modo En que yo la interpreto Al tener que hacer algo Con ella De modo que el ser Va ligado a ese Quehacer mío Esto implica que las cosas Por sí solas No tienen ser Pero ojo Que me necesiten para ser No significa que sean Una construcción mía Ni que su ser Resida en mí Sino que son ellas Las que son Dirá Marías Que el ser en las cosas Es al mismo tiempo Suyo y conferido Esta simultaneidad Es fundamental Pues si atendemos Solo a uno de estos Dos aspectos Caeremos o bien En el realismo O bien en el idealismo El ser es suyo Porque cuando yo afirmo Por ejemplo Que una arboleda Tiene 32 árboles La que lo posee Es ella No es algo inexistente En la realidad Algo fabricado por mí Realmente puedo contarlos Y constatar que hay 32 árboles Pero a la par Es conferido Porque soy yo Al entrar en contacto Con esa realidad Quien establece un vínculo Entre esos árboles Interpretando que poseer Una serie de notas comunes Pertenecen a una misma especie Y quien agrupándolos En función de esa misma especie Acaba determinando Que cada uno de ellos Tiene cierto vínculo Con los otros Sin perder por ello Su individualidad Estableciendo que en su conjunto Son una arboleda De la cual podré Determinar luego Una serie de características Pues que conservan Cierta humedad Al estar los árboles juntos Que agrupan una serie de fauna Con más facilidad Que en las zonas abiertas Todo ello lo posee La arboleda Pero queda configurado En su relación conmigo En mi interpretación Quizá con esta explicación Se entienda mejor La siguiente afirmación De Marías Sin la mente La cosa no tiene ser Pero a la inversa La mente es incapaz De producirlo Es la cosa Quien lo tiene Es el ser de la cosa De un modo análogo El color solo se constituye En presencia de la luz Y del ojo Pero es la cosa coloreada La que tiene color En otros términos El color es de la cosa Dicho lo dicho El ser es una interpretación Que de hecho Se pone de manifiesto En la multitud De predicados Que del se dan Ejemplo de multitud De predicados Sócrates es hombre Sócrates es viviente Sócrates es racional Sócrates es el maestro De Platón Etcétera De hecho Aristóteles Se ve obligado A negar el gran supuesto De toda la ontología griega Desde Parménides A saber La unidad del ente De manera que afirma Que este es ciertamente uno Pero a la vez múltiple Esto es Que el ser se dice De muchas maneras Claro que no todo Puede tomarse En el mismo sentido Pues no es equivalente A la realidad De todo cuanto hay Así tienen distinta realidad El color Los animales El triángulo Los centauros Dios Etcétera De ahí Dirá Marías La forzosidad De una doctrina De modos de ser Fundada En última instancia En una dialéctica Del haber mismo Del modo en que se me presenta Esa realidad Podríamos decir No se olvide Que saber lo que algo es Significa Más que saber Qué es Averiguar De qué modo de ser Es Es decir En qué dimensión Y con qué grado De autenticidad Lo hay Cierro comillas Y es en este punto En el que Marías Abre la puerta A una ciencia Que no se ocupa Tanto del ser Como hace la ontología Cuanto de lo que hay Un logos De lo auténtico Al que denomina Etimología De etimos Verdadero real Y logos Palabra Ciencia Una ciencia De la realidad Hemos visto Que el ser Tiene pretensión De universalidad De tener validez Para todos Pero hay realidades Que no se adecúan A este esquema Sobre todo Cuanto más concretas Más reales Menos abstractas Podríamos decir ¿No? Son lo que convierte La idea de ser En problemática Solo puede hablarse De una idea de ser En la medida En que da razón De lo que efectivamente Hay El siguiente apartado Titulado El yo Como ingrediente De la realidad A mi me ha traído Unos cuantos Quebraderos de cabeza Desde hace mucho tiempo De hecho Cuando expongo Estos temas Siempre me queda El temor De que sea Mi limitada Capacidad de compresión La que entre en conflicto Con la explicación De los grandes pensadores No obstante Me parecería Deshonesto Limitarme a repetir Lo que otros han dicho Sin tratar De dilucidar De comprender Desde mis propios medios Su coherencia ¿No? Así pues Con todas las salvedades Necesarias Desde el reconocimiento Humilde De mis limitados recursos Me pongo a la faena De exponer Este apartado En primer lugar Hay que recordar Que para la razón vital Mi vida es La realidad radical Radical Ya lo dijimos No significa La primera realidad En el orden de importancia Ni la única Ni la única Ni nada parecido Radical significa Que para mí en ellas Echan raíces Todas las demás realidades Con que me encuentro Es el donde o ámbito En que encuentro Toda otra realidad Aunque por su importancia Y magnitud Puedan sobrepasarme Con mucho Como es el caso de Dios Pero lo encuentro Incardinado en mi vida Asentada esta idea Recordemos asimismo Que para Marías Realidad es Aquello que encuentro Y tal Como lo encuentro Dirá Marías Llamo realidad A lo que encuentro A lo que es otro Que yo Aquello con que Por eso mismo Tengo que habermelas Entonces vemos Que yo soy Un ingrediente De esa realidad Que para constituirse Como tal Precisa de mi Encuentro con ella Y aquí surge Un problemilla Podríamos decir O una cuestión Si se prefiere Que reconoce El propio Marías Marías dice así Quiere decir entonces Que las cosas Dependen de mi De tal suerte Que si no fuesen Encontradas por mi Se anularían O que no habría Nada antes de haber yo Esto sería Literalmente absurdo Al encontrar las cosas Descubro en ellas Una contextura O modo de ser Que me revela Su preexistencia A mi Y su aptitud Para sobrevivirme E infiero que esas cosas O al menos Muchas de ellas Son independientes De mi Cierro comillas Así pues A mi modo de ver Nos encontramos En una paradoja Al menos aparente Por un lado Mi vida Es la realidad radical Lo cual Ya hemos expuesto Significa Que es el ámbito En que encontramos Toda otra realidad Pero Marías Da un paso más Al afirmar Que no solo Encontramos Toda realidad En mi vida Sino que la realidad Esta La realidad En la medida En que aparece En mi vida Aunque sea en forma De privación O ausencia Como cuando echo De menos a alguien O algo Así todo apunta A que un universo Paralelo Del que jamás Hubiera tenido noticia No tendría realidad O sin ir tan lejos Una estrella situada Fuera de nuestro campo De observación No tiene realidad Solo en el momento En que alcanzásemos A descubrirla Adquiriría realidad Y entonces constatamos Que en terminología De Marías Su contextura O modo de ser Supondría que Preexistía A nuestro conocimiento De ella De esa estrella Pero en que quedamos Antes de entrar yo En contacto con ella ¿Era real O no lo era? Al entender de Marías No Pues insisto Solo en la medida En que radica En mi vida Es real Veamos lo que afirma Exactamente Abro comillas Y no se diga Que sin mí La realidad Permanecería idéntica O que en todo caso Habría realidad Porque sin mí No tiene el menor sentido Que yo diga Ni piense nada Y toda posible negación O eliminación De mí mismo Solo es Subsecuente A mi previa posición Solo puede hacerse Desde mi vida En la cual radica Toda realidad En cuanto realidad Aún en el caso De que consista Formalmente En trascender Omnímodamente De mi vida Cierro comillas Marías es consciente De que hay cosas Antes y después De que yo exista Por eso se pregunta Se le puede ocurrir A nadie en serio Hacer depender La realidad Sin más De su nacimiento O de su muerte Pero la para clara La realidad En cuanto realidad Se constituye en mi vida Ser significa Precisamente Radicar en mi vida Y hasta hay que referir Toda realidad Aunque lo que es real Pueda trascender En cualquier modo De mi vida Y añade algo después Que yo soy un ingrediente De la realidad No significa En modo alguno Que yo sea parte O componente De las cosas O entes reales Sino que En su Haberlos para mí En su radicar En mi vida Se funda El sentido efectivo De su realidad Bueno Creo que ha llegado El momento De aclarar las cosas Ciertamente Cuando yo hablo de algo Es porque Tiene realidad para mí Aunque me encuentro Con distintos tipos De realidad Que van desde Mi mano Hasta un centauro Por eso se me hacen Presentes Como distintas Formas de realidad Mi mano Como una realidad tangible Y el centauro Como una realidad Fantástica o imaginada Siguiendo la estela De Protágoras Podríamos decir Que yo soy la medida De las cosas Pues solo puedo hablar Y acontecer Desde mi propia vida Todas esas cosas Son reales O me son reales Más bien Tal como se me presentan Por eso para mí Los números Son realidades ideales Y este libro Que tengo delante Es una realidad tangible Esa es precisamente Su realidad Ojo Su realidad Que tiene que ver Conmigo Por eso soy un ingrediente De la realidad Con cómo se me presentan Dos más dos Ciertamente eran cuatro Antes de que yo Aprendiera a sumar Sí, pero sin alguien Que lo conozca No asoma a esa realidad Realidad sería realidad Para alguien Igual sucede Con las cosas materiales Ya vimos que el rojo Es rojo Porque hay un ojo Además de luz Que lo ve Entonces Cabe preguntarnos Antes de que existieran Los seres humanos Las rosas Por ejemplo No eran rojas Naturalmente Las rosas Eran tal cual Las conocemos Pero no había nadie Para quien lo fueran Y aquí rescatamos El concepto De nuda realidad La realidad tal cual Si se prefiere Que es la realidad En sí Para nadie Desconocida Cautiva Es la realidad Opaca Que solo se pone De manifiesto Cuando aparece En mi vida Cuando la rosa Pasa a tener Textura para alguien Y olor y color Es precisamente La realidad Manifiesta en diversas formas Y desde esas distintas formas Podemos referirnos a ella De alguna forma Podríamos decir Que supone su despliegue Pues es conocida En tanto que no es conocido Aunque esté en acción incesante El mundo duerme Finalmente Marías aborda La cuestión de la metafísica Y sus fundamentos Comienza recordando Que para vivir El hombre necesita Saber a qué atenerse Y para ello Les menester Una certidumbre radical Porque las parciales Aun siendo ciertas Plantean problemas De compatibilidad Y jerarquía Esta certidumbre radical Es total Y última Y afecta A mi vida entera Remitiendo a ella Toda realidad O más exactamente Iluminando el sentido De toda realidad En la medida En que el hombre Está instalado En esta certidumbre radical La vida No le es cuestión Incluso los problemas Que inevitablemente Se le van a presentar Tienen su asiento En esta certeza Esto no significa Ni mucho menos Que en esa situación El hombre tenga respuesta Para todo Por ejemplo Frente al misterio Pero lo toma como tal Como lo incognoscible Y desde esa incertidumbre Lo enfrenta Pero ¿Qué sucede Si carece De esa certidumbre radical Que precisa Para hacer su vida? Pues que tiene que buscarla Mediante ese quehacer Que llamamos Hacer metafísica La metafísica Pues es una búsqueda De una certidumbre radical Que nos permita vivir Esto tiene una serie De implicaciones En primer lugar Que en la metafísica No se está Sino que a ella Se llega En segundo lugar La metafísica No solo tiene que justificar La realidad Sino también Su propia capacidad De dar razón De las cosas A este modo De justificación Llamamos evidencia Esas evidencias Se tienen que renovar Cuando se utilizan Para configurar Un sistema Y tercera y última Implicación Esa certidumbre radical No puede partir De otras certidumbres Parciales Sino que precisamente Tiene que dar razón De ellas La metafísica Es una vía Hacia la realidad Por lo que Ha de desnudarla De las interpretaciones Que la recubren Contemplándolas Como tales interpretaciones La metafísica Siendo un método O camino Hacia la realidad Se construye En su propia marcha Es decir No está preestablecida Sino que tiene Que autojustificarse Y por eso Es la certidumbre radical Aquella en que En última instancia Descansan Todas las otras certidumbres La propia ontología Que se ocupa De los entes Del ser de las cosas Está radicada En la metafísica Pues ya hemos visto Que el ser Es una interpretación Que habrá que justificar La metafísica Pues tiene que dar Razón de la ontología Misma Y de la propia idea De ser Y ello Desde la realidad radical Que es la vida Sustrato último En que descansa La metafísica Y bien amigos Hasta aquí llega El capítulo de hoy Que ha sido larguito Pero ya nos hemos metido En alta mar Y si queremos llegar A buen puerto No nos queda otro remedio Que seguir avanzando Que tengáis unos bonitos días Y nos oímos En el próximo audio Hasta otra polizones ¡Gracias!